Estados Unidos abrió una caja de Pandora con la FIFA, que está muy lejos de cerrarse. La denuncia de corrupción y el pedido de arresto a 14 individuos, nueve de ellos funcionarios del organismo que regula el fútbol mundial, es simplemente la punta de un iceberg que crece en tamaño, porque este proceso podría volverse más complejo de lo que parece. Que esos individuos también son de diferentes países, eso también va a afectar mucho, porque no estamos hablando de que solo Suiza les mande a estos individuos a Estados Unidos. Sino que también esos individuos tienen sus consulados, que igual pueden decir, vamos a defender a nuestros ciudadanos. Entonces se complica, ellos van a hacer todo lo posible para traer a estos siete individuos a Estados Unidos. Ahora sí, esos países van a respetar a ese pedido, eso lo vamos a ver todavía. El abogado especialista en leyes internacionales recuerda además que las acusaciones son específicamente contra 14 individuos y no contra la FIFA, una institución autónoma difícil de alcanzar debido a su estructura interna y a su tamaño de escala mundial. Va a resultar en acusaciones entre muchos, no solo los siete o catorce individuos, pero va a impactar a las relaciones internacionales, porque FIFA tiene una presencia por todo el mundo. La reelección de Joseph Blatter, por quinta ocasión consecutiva, es otro ingrediente que podría complicar aún más la legitimidad y la imagen de una organización que está obligada a ser garante de las reglas que rigen el deporte de las multitudes en el mundo. Jesús Tobías, para La Voz de América.